Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de descubre como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como crear en Snapchat una cuenta nueva, requisitos y limitaciones. Las redes sociales forman parte importante de las personas, y es que sea la aplicación que utilices, déjame decirte que esto es completamente normal hoy en día, ya que nos permiten interactuar con diferentes personas de una manera bastante sencilla. Ya sea si utilizas Instagram, Facebook, etc. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar un poco acerca de Snapchat. Esta aplicación bastante completa en la que podemos hablar con diferentes personas mediante fotos y videos, que es a lo que está enfocado esta aplicación. Por lo que muchas personas nos han estado consultando acerca de cómo hacer para crearse una cuenta en Snapchat. Y si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, ¿por qué necesitas una cuenta en Snapchat? Esta red social complace a sus seguidores desde hace varios años, ya sea agregando nuevas funciones, nuevas herramientas, etc. Lo que lo hace una aplicación bastante completa. Y a pesar de que hace algunos años tuvo su momento de fama, déjame decirte que en la actualidad, muchísimas personas la siguen utilizando, debido a sus diferentes filtros, facilidad de uso, etc. Y es que esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, también si existe algún costo para crear una cuenta. Y déjame decirte que para crearte una cuenta en Snapchat es completamente gratuito, por lo que no tendrás ningún problema para utilizarla. Aunque también debes tener en cuenta diferentes requisitos, como por ejemplo tener la aplicación descargada, tener un correo electrónico, número telefónico y ser mayor de 13 años, para que de esta forma no tengas ningún inconveniente al momento de crear tu cuenta. Pero, ¿cómo podemos abrir una cuenta? Para esto lo primero que debemos hacer es descargar dicha aplicación. Simplemente nos vamos a la tienda de aplicaciones Y acá adentro debemos buscar la aplicación de Snapchat. Como puedes ver, es completamente gratuita. Simplemente la instalamos y la abrimos. Una vez acá, simplemente debemos crear una nueva cuenta y nos va a solicitar diferente información, como por ejemplo nuestro nombre, y luego le damos en registrarse y aceptar. Luego nuestra fecha de nacimiento, que como te mencioné anteriormente, debe ser mayor a 13 años, y le damos a continuar. Ahora nos va a asignar un nombre de usuario, aunque también lo podemos cambiar sin ningún tipo de problema. Luego debemos crear una contraseña. Y ahora debemos añadir un correo electrónico. Ahora si queremos, podemos verificar nuestro número celular, pero en este caso le voy a dar a omitir. Luego si quieres, puedes encontrar a diferentes amigos, ya sea mediante tu lista de contactos, etc. Pero en este caso también le voy a dar en omitir. Ahora, como puedes ver, automáticamente te habrás creado una cuenta en dicha aplicación. Ya si quieres aprender acerca de su funcionamiento, en nuestro canal tenemos diferentes videos, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Y tú, ¿pudiste crear una cuenta en Snapchat? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.